Las principales quejas del municipio de Canasim son los baches y los conductores inevitablemente tienen que pasar todos los días por este tipo de calles. Todos los días los conductores tienen que esquivar los baches que están en las calles principales de las colonias y fraccionamientos de Canasim, poniendo en riesgo a sus pasajeros. El señor Francisco, quien es con vista, indica que este problema ha estado siempre y no se hace algo para arreglarlo. Hace años que están así. Cualquier presidente que entre, es lo mismo, igual de por allá. No reparan ni un peronada. A nosotros perjudica, se echa a perder la llanta, la amortiguación, todo. Pero no hace nada. Vecinas de Cocoyoles 4 señalaron que los huecos en esta temporada de lluvia no se ven y al llenarse se convierten en un foco de infección, pues el agua se queda estancada y queda verde. Además, producen mosquitos y gusarapos. Ella no puede ni salir a la calle por los gusarapos, moscos, todo. Y ella es asmática, ella está enferma, es asmática ella. Claro. Sí. ¿Se ha reportado esto? Pues la verdad no sabía decirle. Supuestamente dicen los vecinos que sí, que sí. Incluso la vecina de allá del puestecito me había dicho que iba a hacer una junta para ir a reportar al palacio porque es una barbaridad esto. Todas las calles que están así, pues son las calles principales donde tienen que pasar la gente, los camiones, los mototaxis, con tal para que vayan a buscar los pasajes a los niños que van a ir a la escuela. Pues nosotros estamos viendo en malas condiciones las calles, todas las calles están así, ahorita por decir cada presidente que entra. Los habitantes que están cansados de reportar las calles en mal estado aún mantienen la esperanza de que un día se reparen. Con imágenes de José Flores, informó para Noticieros Telesur, Katia Castañeda.